Elías Hernández, mediocampista del León, consideró que la selección mexicana no debe relajarse ante Trinidad y Tobago porque aún tiene el reto de acabar invicto y asegurar el primer lugar. Es importante porque no nos podemos relajar a pesar de haber calificado ya, hay una oportunidad, un reto importante, para poder conseguir buenos resultados en casa y de visita. Esperemos que se con buenos parridos, dijo. El jugador de los Esmeraldas llegó a la CDMX para concentrarse con el Tri, que el próximo viernes jugará ante el conjunto caribeño en el Estadio Alfonso Lastras, de San Luis Potosí. Afortunadamente donde quiera que se pare la selección tiene afición y obviamente ahora va a ser algo especial que se salga del Azteca y esperemos que sea un buen partido y se vea reflejado como en el Estadio Azteca que es donde siempre se juega, dijo. Elías señaló que busca un lugar en la lista para el Mundial de Rusia, pero necesita que el DT colombiano le dé minutos para demostrar su fútbol. Vengo con esa idea, con esa disposición para poder tener los minutos necesarios y poder mostrarme, para aportar y poder estar en el próximo Mundial, concluyó.